Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio El Prito y estamos en una noticia confirmada 100% Como estáis viendo en la pantalla, PES 2020 anuncia en el día de hoy el acuerdo de licencia con la Serie A de Italia Confirma la licencia completa de la máxima categoría del sistema de ligas de Italia que se suma al acuerdo de exclusividad con la Juventus Ya sabéis, el anuncio continúa este compromiso de Konami de ofrecer la experiencia del juego de fútbol más realista del año en consolas Según indican, tras la incorporación del Inter de Milán en los derechos exclusivos para las actuales campeones de la Serie A La Juventus en julio se anunció este acuerdo que permitía el uso exclusivo en el equipo en sus videojuegos Incluyendo el nombre del equipo, el escudo, las equipaciones También se ha escaneado los jugadores para conseguir la mayor precisión posible Recordad que esto lo que más implica es que, por ejemplo, la Juventus no tendrá el nombre real en FIFA, ¿no? Entre otras cosas Muchísimas gracias a todos por estar ahí, esto está totalmente confirmado Confirmado todos los equipos de la Serie A con sus nombres reales y sus equipaciones Gracias a todos por estar ahí, dejar a tope vuestro like y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao